Esto sobre la explotación de los trabajos en el medio ambiente, el impacto ambiental que causaban cierto tipo de trabajos. No todos, no, porque obvio hay las empresas y los emprendimientos, aquellos trabajos pequeños que no le afectan para nada al medio ambiente y que en este tiempo están surgiendo muy bien. No sé si se han dado cuenta que hoy en tiempo de la pandemia se han abierto tantos emprendimientos que ahora incluso ya las cosas te llegan a la casa. Ustedes solamente por el internet pueden observar, pueden ver qué es lo que necesitan y te llevan a dejar en la casa, en las empresas estas de Globo y todo lo demás. Ya ni siquiera tienes que salir a la calle, entonces esos son emprendimientos que no están afectando al medio ambiente. Hoy día entonces vamos a ver jóvenes sobre la geografía de América, a pesar de que nosotros ya el año anterior habíamos visto ya las características geográficas de América. Primero tenemos que recalcar que América es el continente donde nosotros vivimos. Aquí está donde nosotros vivimos, miren, este pequeño diminuto puntito aquí es Ecuador, aquí es Ecuador. Colombia y Perú están acá, pero este pequeño puntito es Ecuador. Tan pequeño es, pero a la vez tan diverso, ¿no? Tenemos la ventaja tan grande de tener la línea Ecuador, de ser atravesados por la línea Ecuador. Es decir, estar en el punto cero del mundo. Ese es una de las gran ventajas que nosotros tenemos. El continente América se divide en tres subcontinentes que son América del Norte, América Central, que es todo esto, y América del Sur. Hace miles y miles de años atrás, América no existía, era un continente muy diferente. Existía, pero de una manera diferente, no había América Central y América del Sur estaba unida a África. Cuando fue el periodo de la deriva continental, los continentes se fueron separándose y así se formó el nuestro. Entonces, nuestro continente se caracteriza por estar situado entre océanos, ¿ya? ¿Cuáles son los océanos que le rodean a América? El océano Pacífico es este de acá. ¿Cómo se llamará el océano que está en esta parte de acá? ¿Cómo se llama? El Atlántico. Muy bien, es el Atlántico. Este océano de acá también es un océano nuevo que se formó luego de que se separaron los continentes. Ahí se dio paso a este océano de acá, ¿no? Y también tenemos el océano glacial ártico en la parte de arriba. Entonces, estamos rodeados, América está rodeada de océanos. Es una de las ventajas más grandes, ¿por qué? Porque los pueblos que habitan o las ciudades que habitan en el litoral o en la costa tienen la ventaja de la pesca, del comercio marítimo y de todo lo demás que ofrece el mar. Miren, aquí está, como les decía, este pequeñísimo de aquí es Ecuador. A ver aquí. Sí, y esta parte amarilla es lo que antes nos pertenecía, pero que Perú se, le cedimos a Perú prácticamente. Les regalamos, digamos, con esas palabras, ¿no? Ya. Aquí está Groenlandia. Vamos a ver entonces por cada uno de los subcontinentes, como les decía. Entonces, América del Norte tiene un clima muy variado. Es porque es un continente muy grande, un subcontinente muy grande, así que tiene una gran variedad de clima. Desde los fríos de Alaska, desde los fríos hasta los climas cálidos también. Entonces, tiene muchos climas. Y las regiones naturales son, aquí está, el escudo canadiense, que es esta parte de acá, que se caracteriza por tener las rocas más antiguas, esta parte. También tenemos los zapalaches, que son una serie de montañas rocosas, como ven aquí. Toda esta parte de acá es los zapalaches. Este es el relieve. Tenemos aquí las llanuras interiores, que son zonas destinadas a la agricultura, a la ganadería, a la producción, ¿no? Tenemos también las cordilleras, que son una serie de montañas que atraviesan desde América del Norte hasta América del Sur. Todo esto, todo esto atraviesa por América Central y sigue América del Sur. Y también tenemos aquí las llanuras costeras. Esta partecita de aquí, llanuras costeras, que va más o menos, se extiende hasta el Golfo de México. Todo esto forma parte de América del Norte, así está constituida y sus climas son muy cálidos para verlo de una manera breve. Ya, América Central, en cambio, América Central, como ustedes ven aquí, es una región también, la región Centroamérica también es muy montañosa. Se conectan con algunas estructuras geológicas hasta el norte y sur de América. Esto está en el libro, por eso estoy leyendo. Aquí, en esta partecita de aquí, es donde habitaron las culturas de Mesoamérica, como la cultura azteca y la cultura maya, ¿no? Tenemos también la cordillera central de Panamá y tenemos como un dato que América Central también forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. ¿Por qué le llaman así? Porque tiene la forma de un cinturón. ¿Y por qué de fuego? Porque zona de alto riesgo volcánico. Existen ahí más de, alrededor de más de 100 volcanes que están en actividad, aparte de los otros volcanes que también hay, ¿no? Entonces, por eso se le llama cinturón de fuego del Pacífico o anillo de fuego del Pacífico, también le llama. Y América Central es uno de los subcontinentes que tiene más volcanes en esta parte, a pesar de que es tan pequeñita, tiene una gran cadena de montañas, como es una cordillera con volcanes activos. América del Sur, en cambio, se le ve nomás que es un poquito más como que tranquila, ¿no es cierto? Pero sí tiene también una gran cadena montañosa que es en Brasil. Además de la hidrografía, tiene los ríos, tiene el río más grande del mundo. ¿Cómo se llamará el río más grande del mundo? El río de agua dulce, la reserva de agua dulce más grande del mundo. Y que atraviesa Ecuador. El Amazonas, muy bien. Desde América del Norte hasta América del Sur. Ecuador es el río más grande del mundo, es la reserva más grande de agua dulce, también podríamos decir, ¿no? Aparte de eso, también tiene los litorales, las costas, que son aprovechadas, como les decía, para el comercio y para la navegación. Ecuador y América del Sur tienen climas tropicales, la mayoría. ¿Por qué será que tenemos climas cálidos, tropicales? Tenemos una ventaja ahí, ¿cuál era? ¿Cuál era la ventaja o por qué estos países tienen climas cálidos? Porque estamos atravesados por la línea Ecuador, esa es la ventaja más grande que hay de nosotros. Entonces, como la línea Ecuador atraviesa y al centro prácticamente divide al globo terrestre en dos hemisferios, el norte y el sur. Y en el centro están los trópicos, las zonas tropicales, lo más caliente. Hacia los polos ya es friísimo, pero el Ecuador y algunos países de acá gozan de ese clima. ¿Cuántas estaciones tenemos nosotros? El Ecuador, ¿cuántas estaciones tiene? Dos estaciones. Ya, muy bien, dos. Ya, entonces, la de invierno, miren, todavía no se ha terminado, ¿no? Porque empieza en noviembre más o menos hasta mayo. Por eso son las lluvias. Y la otra estación es ya una estación seca. Entonces, tenemos solo dos estaciones y hay algunos países que tienen más estaciones que las nuestras. Entonces, esto más o menos como un resumen del relieve que tiene, del relieve geográfico, de las características. América en sí es un continente que tiene un relieve muy diverso. Entre montañas, entre planicies, entre llanuras, todo. Una cadena montañosa, una cadena volcánica. Tenemos una gran cantidad de ríos, muchos ríos que eso a nosotros nos beneficia también mucho. Entonces, nosotros debemos estar felices de vivir en un continente así y al menos estar situados en esta parte de aquí. Porque si estuviéramos viviendo aquí, sería, imagínense, primero un frío intenso, que nunca pararía este frío. Nunca se convertiría en calor, en días calurosos. Y aparte, tendríamos noches polares. O sea, solamente veríamos el día por seis meses. Y los otros seis meses veríamos solo oscuridad. Entonces, estamos ubicados en un lugar muy estratégico. Aparte, Ecuador tiene una mega diversidad, aparte de ser un país pequeñito. No, somos pequeños en relación a los demás, aunque también hay unos más pequeños todavía. Pero tenemos grandes ventajas. Entonces, ahora sí, por favor, esos jóvenes vamos a hacer en el cuadernito, por favor, todos. Está con la cámara apagada el señor Kinaucho. Ya le dije y ya le llamé la atención hace un rato. Y también Catrina Hinojosa y señorita Yanes. Están con las cámaras apagadas. ¿Qué feo ya tengo prendida la cámara? Ya estás de dos dispositivos, entonces. No estoy con dos horas de común. Parece que recién la prendiste, entonces. Ya vamos ahora sí, por favor, a trabajar en el cuadernito en posición normal. Ponga su cuaderno y vamos a hacerlo en este, así, muy sencillo. Todos, porque esto también debe subir al portafolio digital, ¿no? Aquí, donde vamos a poner el título. Y tenemos aparte tres cuadritos más. Yo les aconsejo que ustedes primero escriban el primero y luego el segundo para que de pronto no vaya a ser que los hagan muy pequeños. Características geográficas de América. Ese es el título. Voy a poner el título y les espero un momentito. ¿En cuántos subcontinentes está dividido América? ¿En cuántos subcontinentes está dividido América? A ver, Allison, ayúdame con esa respuesta que es facilísima. Tres. Ya, ¿cuáles son? América del Norte, América Central y América del Sur. Ya. Bien, gracias. Hasta ahí les voy a esperar un momentito. Tres. 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 Gracias. 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 Ya le voy a subir el tamaño. Posee. A ver, vamos a ver. América del Norte posee la mayoría de climas del mundo que le permiten la producción agrícola. Ya, hasta ahí. También vamos a poner la producción agrícola. Tiene cinco regiones naturales en total, ¿no? Tiene cinco regiones naturales. ¿Cuáles eran? Estaba en el cuaderno. El escudo canadiense. Vamos a poner esto acá. Con viñetas. El escudo canadiense. Rocas muy antiguas. Abajo. Los apalaches. Es una cadena montañosa. También tiene las llanuras interiores o llanuras bajas. Las llanuras bajas. Incluyen una zona muy agrícola. También están ahí las cordilleras y las llanuras costeras. Las llanuras costeras. Las llanuras costeras. Dejamos. Necesito. Necesito. Vamos ahora a América de América Central, América Central, ya les voy a pedir que me enseñen el cuadernito, ¿no? Para ver si están yendo igualito conmigo. Esto es un poquito el tamaño. Hablemos primero del clima. Tiene un clima tropical sin grandes variaciones. Tiene un clima tropical. Significa que no tiene ni fríos ni calores, no es un clima tropical, ni muy frío ni muy caliente. A ver. La mayor parte de sus regiones son montañosas. Con áreas sedimentarias y volcánicas. Con áreas sedimentarias y volcánicas. Muchas de ellas en la actualidad son reservas ecológicas. Una actualidad son de un clima cultural. También es muy교cánicas. Solo en América Central se encuentran 90 volcanes, pero no todos son activos, no, nada más en América Central, para resumir. Hasta ahí, por favor, déjame ver tu cuadernito. A ver, déjame ver quién le veo por ahí. A ver, Josué, déjame ver hasta ahí tu cuaderno. ¿Cómo vas yendo? Yo sé que no has de estar igual conmigo, pero quiero ver si por lo menos ya empezaste. Ya. Un poquito más pequeñita la letra, por favor, Josué, que tiene que alcanzar en la misma hoja todo. Déjame ver tu cuaderno, Adriana. Ya, listo. Bien. Déjame ver tu cuaderno, Mateo Córdoba. Ya, bien. Ya, no se olviden que tenemos que ir pintando. Dilan Quinaucho, por favor, tu cuaderno. Ya, pero no te olvides de hacer los cuadritos, por favor. Ya, listo. Entonces, vamos solamente a América del Sur y con eso concluimos. Aquí no alcanza en esta hoja para pegar ningún gráfico ni nada por el estilo. Vamos a ir a América del Sur. Aquí no alcanza en esta hoja. Ya. ¿Qué nomás habíamos visto que tiene América del Sur? ¿Qué les pareció más interesante de América del Sur? Tiene muchas cosas ¿Qué nomás? Tiene muchos ríos Ya, muy bien, tiene los ríos y sobre todo el río más grande del mundo Aparte de tener los ríos, ¿qué más tenemos en América del Sur? ¿Qué más hay? La línea ecuatoriana, creo que era así Sí, la línea del Ecuador, muy bien, también la línea ecuatoriana Por eso tenemos climas un poquito cálidos en las costas A ver, dime Voy a subir un poquito, es que no puse el tito Ahí ya Pero ya tengo lo demás A ver, ¿quieres que me...? ¿El tito cuál es? ¿Ahí? ¿O le hago así? ¿Ahí? Ya Entonces, ¿qué más tiene el Ecuador? A ver, hagamos de cuenta que nos vamos de paseo ¿Qué más tiene el Ecuador? Tenemos un buen clima Vegetación Ya, un buen clima, tiene mucha vegetación Pero en cuanto al relieve de la tierra En las costas, ¿qué tenemos? ¿Cuálidad de playas? Ya, muy bien, los mares Las playas Entonces, tenemos ríos, tenemos playas y mares Pero aparte de eso, que también tenemos algo más Cuando nos vamos por... No a mares, sino también podemos ir a visitar, ¿qué? Las... Las ballenas Las montañas Las montañas Entonces, tenemos como geografía de América del Sur Tenemos montañas, tenemos playas, tenemos ríos Esto es algo muy importante Entonces, le voy a bajar ahora así, por favor Y voy a escribir aquí América del Sur Tiene una gran variedad de climas Que permiten la diversidad de la flora y fauna Vamos a poner aquí Tienen una gran variedad Diversidad de la flora y la fauna Aparte de eso, también Abunde el clima tropical Pero también climas marítimos en Argentina y en Chile Allá sí que es muy frío los mares de Argentina Y los mares de Chile son fríos No son como los nuestros ¿Saben por qué? Porque ya Chile y Argentina están al final de América del Sur Entonces, ya casi, casi están ahí topando con el polo sur Y el polo sur es demasiado frío Por eso es que esas corrientes de agua fría Del océano glacial antártico Topan también las costas de Argentina y de Chile Por eso allá ellos no es que van a los mares a cada rato Como lo hacemos nosotros Porque los mares son fríos Nosotros tenemos la ventaja de que nuestros mares son calientes Por la línea Ecuador Por eso, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí Tiene climas tropicales Pero también fríos en Argentina y Chile Climas tropicales Y mediterráneos se llaman En Chile Y Argentina Ahora sí vamos a poner lo que nosotros tenemos para finalizar Montañas y tierras altas Ríos Y planicies costeras Tenemos Planicies costeras Ya Mientras ustedes terminan esta partecita de aquí Les voy a tomar lista Ya sabí que aquí no tiene que pegar ningún gráfico Porque no le va a alcanzar Lo que tienen que hacer con esto Es subir directamente al portafolio digital Les anda para decir el título El título es Características geográficas de América Características geográficas de América Por favor, no se olviden ustedes las tildes, chicos Yo tengo problemas con la tilde de mi teclado Por eso es que estoy ahí Pero ustedes no se vayan a olvidar América tiene tilde Características tiene tilde Ya Hoy día es 10 Apolo Presente Avilés Samantha, yo si te vi, ¿qué pasó? Cabrera Presente Calderón Presente Córdoba Guasalú Espín Presente Juananga Presente Herrera Presente Hinojosa Presente Lucero Presente Méndez Molina Presente Naranjo Naranjo Presente Anael, si está o no Sí Anael, es que no te escuche Tengan el micrófono prendido, por favor Ordóñez Presente Orozco Presente Ortiz Presente Alahuachay Presente Pico Presente Quinaucho Presente Rocha Presente Rubio Presente Luis Presente Salazar Presente Toscano Ullauri Presente Vaca Presente Vallejos Presente Yanvay Presente Yanes Presente Listo Ya chicos Voy a dejar de compartir Tómele una fotito Si todavía no lo ha hecho Tómele una foto ahí Ya Listo Eso Cuando usted termine de pintar Por favor Suba el portafolio digital ¿No? Que empiezo a revisar Desde la próxima semana Ya les empiezo a revisar De uno en uno Aquí directamente Vamos a seguir revisando Los portafolios Ustedes comparten Y yo les puedo revisar Directamente de aquí Listo chicos Entonces nos vemos Con ustedes El día de mañana A ver déjenme ver Sí Mañana nos vemos Pasen bien Cuídense Hasta mañana chicos Hasta mañana Adiós